En los últimos días, el delegado de la Secretaría del Trabajo ha venido señalando que han detectado múltiples empresas que evaden pagos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Recordemos. Sí, es muy frecuente y los informes que tenemos es que esta mala práctica se viene presentando desde hace ya algunos años. Y ante estas declaraciones, esto es lo que dice el presidente de la Coparmex, Felipe Sarabia. Bueno, no tengo yo ese dato detectado. Lo que sí tenemos muchísimo dato detectado es la gente que simplemente no lo registra, que no está dado de alta, que a ellos no les hace nada. Es increíble que en México pueda uno estar fuera de la ley y luego vayas al municipio y den un permiso para estar operando fuera de la ley. Si ustedes van por todos los tiangueros y todo, son gente que no cotiza en el Seguro Social, que nunca han cotizado, vayan y pregúntenle quién de ellos es dueño de su propio local. Y se van a dar cuenta que la mayoría no son, son verdaderos emporios que ahí están, que están a la vista de todos y que no tienen que andarle buscando abajo de las piedras a ver dónde sacan. ¿Cuánto estiman ustedes que es este sector informal que actualmente se registra en Durán? Bueno, empezamos hace algunos 14 años, hablábamos de que era el 40%, pasamos al 50%, ahora llevamos en el 60% y no sé si los señores legisladores se piensan esperar hasta que sea el 70% y únicamente el 30% es el que paguen para empezar a actuar al respecto. Gracias. Gracias.